Hola, soy Angie Arenas y tengo 35 años. Soy diabética hace 12 años y por mucho tiempo intenté bajar de peso y la verdad no lo logré. Lo más difícil para poder continuar una dieta es la constancia, es no pecar, es poder lograrlo hasta el final y no quedarte en el camino con esas pequeñas tentaciones que siempre les dices que sí. Esta vez fue diferente porque el Paximo 14 se ajusta muy bien a mí, ya que es una dieta que no hace que me muera de hambre, es una dieta que me llenaba de energía, es una dieta rica, súper sana, que me permitió que en los primeros 14 días pueda perder unos 5 a 6 kilos en dos semanas. De verdad que me acostumbré tanto a esta dieta sana que hoy la he hecho día a día parte de mi vida. Día a día como saludable, no me doy estos pequeños gustos tan a menudo como antes y he logrado poder perder en 6 meses aproximadamente unos 15 kilos y bajar 9 puntos de grasa. Lo máximo que he llegado a pesar son 82 kilos y hoy por hoy peso 67 kilos. Sigo consumiendo los productos de la línea para bajar de peso como el Bioprofit, el Vitaenergía, TermoT y siempre me acompaña el Prudox. Le diría a las personas que están intentando bajar de peso y que de repente no lo logran, que primero empiecen a darse cuenta que es un cambio totalmente de hábitos, que el Paximo 14 los ayuda un montón a acelerar ese proceso y que en los primeros días van a haber resultados. Y esas primeras metas los van a ayudar a poder continuar y llegar a esas metas más grandes, que de repente pueden ser 15 kilos, 12 kilos, pero esos primeros 2 kilos son gratificantes. Gracias. 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 Gracias.